Recupera el Leganés, se proyecta en ataque Jonathan Silva Intentaba Carrello y lo consiguió dejar de cara para Miquel Vesga El toque de Rubén Pérez, quiere llegar Silva, ahí va Silva Ahí va Silva en el mano a mano, sigue Silva el golpeo ¡Paradón! ¡Paradón! Tremendo doble paradón Doble intervención milagrosa de ese hombre De Roberto Santamaría con quien nadie, absolutamente nadie contaba en el mes de septiembre Y que acaba de firmar dos paradas En dos ocasiones defiende mal el Huesca que sale dormido ¡Pero Salvador! El veterano cancerbero, ex del Reus Fíjate la acción, con qué facilidad encuentran ahí los pasillos interiores Tocando el balón rápido, no hay fuera de juego Fíjate que el pase no es para Jonathan Silva y se encuentra ahí Y date cuenta, esta es muy buena Abajo con la izquierda Pero es que esa es, es, descántalo Sí, de poner el pecho, de ir valiente De que... ¡Gracias!